Hace 101 días el grupo armado EPP capturó al policía Edelio Morínigo de 25 años y amenaza con asesinarlo este martes 14 de octubre, el 5 de julio de este año. Edelio y unos amigos estaban cazando en un monte de Arroyito cuando fueron interceptados por hombres armados. El 30 de septiembre apareció una carta en las inmediaciones de su casa donde entre otras cosas el EPP pedía al gobierno que liberen a seis líderes del grupo, de lo contrario matarán al policía. Ese día esto dijo la mamá de Edelio Morínigo. Mientras tanto el ministro del interior reitera que no negociarán con el EPP y pide a la familia que confíe en las fuerzas de seguridad. Primero me solidarizo, le deseo mucha fuerza y que tengan confianza. Las fuerzas de tarea conjunta están desplegando a diario operativos. Ahora me informan que hubieron dos operativos más en el norte, tengo entendido que hay dos aprendidos más y bueno que siempre son nuestra prioridad los que están privados de su libertad y a estos criminales que se dejen de asesinar y de secuestrar a sus compueblanos. Con respecto al secuestro de Arlan Fick, el ministro dijo que tienen mucha información confidencial. Además recalcó que el joven estaría vivo pero no hay certeza.